Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos al análisis en esta ocasión de Rock Band 4 Al igual que hice con Guitar Hero Life, vamos a ver en este caso como es el título de Harmonix Que ya sabéis que no está distribuido por Electronic Arts, se ha vuelto un estudio independiente Así que bueno, vamos a ver en que ha afectado esto al juego y por lo menos que virtudes también ha ganado respecto a la anterior entrega Antes de comenzar este vídeo, debo ser sincero, voy a intentar comentarlo de la forma más objetiva posible Pero también deciros que este juego tiene cosas muy buenas, mantiene la jugabilidad de los anteriores, cosa que a mi me encanta sinceramente Pero tiene demasiadas ausencias respecto a las anteriores entregas y algunas para mi fundamentales Tanto que si lo hubiese llegado a saber antes de comprarme el juego, no me lo hubiese comprado, con eso os digo todo ¿Eso lo convierte en un mal juego? Ni muchísimo menos Como siempre digo, y como dije en el vídeo de Guitar Hero Life, no voy a poder poner las canciones por temas de copyright, obviamente Pero si vais a ver gameplay Una de las primeras ausencias la tenemos justo aquí Tenemos bajo, batería, micrófono y guitarra Para los que no hayáis visto Rock Band en los Rock Band anteriores, falta el teclado, falta la batería Pro, falta la guitarra Pro Y ya con eso es bastante No podemos utilizar la guitarra Pro porque no hay No podemos utilizar el teclado porque no lo hay Perdemos instrumentos que ya teníamos con anterioridad Pero ¿qué es lo bueno? Que si tú tenías el juego en 360 y te lo has comprado en One Al igual que con Play 3, Play 4 Puedes utilizar los instrumentos desde el Rock Band 1, Rock Band 3 En esta nueva entrega sin tener que comprarte ninguno Repito, los normales No los, los, me saldrán No los nuevos, ¿vale? Evidente, o sea, no los de Rock Band 3 Ni el teclado, ni el, la guitarra Pro como comento Si es verdad que van a sacar los timbales para la batería Pero creo que Pro no hay, simplemente para comprar una batería No sé si es que lo van a meter y demás Pero bueno, de momento es lo que hay Simplemente los instrumentos como si fuera el Rock Band 1 Tal cual Nosotros pulsamos el botón opciones Como veis es un menú similar a lo que podemos encontrar La disposición similar a lo que podemos encontrar en Rock Band 3 Y este es el menú principal Este juego ha perdido ese menú dinámico Que tenía Guitar Hero, o sea, que tenía Rock Band 3 Que los personajes se iban moviendo Estaban en un tejado Según cambiabas de menú, cambiaba la escena donde estaban Este juego es totalmente estático No hay ninguna animación del grupo Pues lo típico en el Rock Band 1 O el Rock Band 2 cuando ponían el ladrillo ahí O pegaban el setlist que ibas a tocar en el concierto Ese tipo de detalles que hacían Y te daban la sensación de que tu grupo Perdón, cobraba vida Tenía ese rollito Eran escenas muy chiquititas Pero te daba la sensación de que estabas De que pertenecías realmente a ese grupo Y en este juego se ha simplificado todo a menús Todo Es que no hay ni escena final El único vídeo que hay del principio Es saliendo tu grupo Pegan un salto Y se acaba lo que acabo de omitir Y fin de la historia No hay más Todo el juego es a través de menús Si veis el menú principal Aquí está la gran ausencia Que si yo lo hubiese sabido No me hubiese comprado el juego Sinceramente Es que no tiene modo online Nada O sea, nada Nada Lo único que tiene es un modo local Si tienes la batería Si tienes el micrófono Y demás Ya os digo Si tienes los instrumentos Pues bien Pero que un juego social Como es Rock Band Pierda Lo que para mí Es El punto más fuerte Para que yo me compre un juego musical Que es poder jugar con gente online Porque no todos tenemos amistades Que viven en la misma ciudad Porque se han ido Y demás No todos podemos meter Cuatro instrumentos en casa No todo el mundo puede hacer eso Por lo menos Permíteme jugar y compartir Esas canciones y los temas Con gente del resto del mundo Como si lo podía hacer En el Rock Band 1 Rock Band 2 Y Rock Band 3 ¿Sabes? O sea No puedes quitar Lo más importante De un Rock Band Un juego social Que es poder jugar con gente Y hacer una banda Y sentirte Es que Pues de verdad Si habéis jugado Los antiguos Rock Band La sensación de jugar con gente Y que todos lo hagáis bien Es una auténtica pasada Y aquí te lo quitan De cuajo Y yo lo daba por hecho Porque digo Vamos a ver Estamos en 2015 Todos los anteriores Los han tenido Pues este lo tendrá Y cuando llego a casa Y lo pongo Y veo que no hay online La decepción fue máxima Pero máxima Como comento Vamos a ver el menú principal Sin enrollarme demasiado Tenemos que tocar un concierto Es básicamente Una selección de canciones Que podemos ir votando Según el juego Y el juego nos las va eligiendo Tú solamente eliges la primera Y el resto El juego te pone una votación De cuatro canciones Tú bastas las siguientes Sin poder elegir el repertorio Por así decirlo Es el modo normal Luego puedes volver Y seleccionar otra Pero bueno Tenemos ir de gira Que es el modo campaña Tenemos partida rápida Obviamente Conseguir temas Hay más de mil Mil quinientas Canciones de la tienda Que son las mismas Desde que existía el Rock Band 1 Podemos seguir comprando canciones Desde entonces En este juego A diferencia de Guitar Hero Live Si que las tienes que comprar Y te las puedes quedar Ahí ya va por gustos Yo prefiero tenerlo gratis En un servicio de streaming A pagarlo Porque a mi sinceramente Y lo digo tal cual A mi me duele pagar dos euros Por una canción Me duele Es que me duele Y he comprado algunas Porque me gustan Pero me duele Porque yo prefiero comprarlo Para escucharlo yo No para jugarlo Es una cosa muy extraña Es psicológico Pero me duele sinceramente Yo prefiero no pagar nada Como en el Guitar Hero Live Tenemos opciones Y estas de solo guitarra Que esto es lo nuevo Vamos a ir directamente Al modo campaña Este es el grupo Que yo tengo Para los que Conozcáis Pánica de Disco Veréis la referencia Lo he querido llamar así Porque me ha apetecido El juego me lo he pasado Y básicamente Para que os hagáis una idea Aunque no vamos a poder ver Lo principal por así decirlo En el modo campaña Tenemos una selección De decisiones Es decir Cuando nosotros conseguimos Las estrellas necesarias Para hacer esa gira Nos van a salir dos opciones Pues un manager tal O una estilista tal Según lo que selecciones Te darán más fans O más dinero O más ropas Y demás Y según lo que hay selecciones Te impondrán los temas Que tienes que tocar Los podrás votar O los podrás elegir De la selección Que ellos te dan También ganarás más dinero Conseguirás trajes exclusivos Y demás Eso invita A que juegues dos veces O tres veces Una campaña Puesto Con un nuevo grupo Evidentemente Todo se acumula Al fin y al cabo Para poder conseguir Todas las cosas Al fin y al cabo Vamos a ir a continuar Al carrera Para que veáis Como es el menú principal Ya os digo No hay ninguna animación Ni nada por el estilo Este menú es bastante similar Al de Rock Band 3 Ha desaparecido Madrid Cosa que existaba antes Y bueno Como veis Todos los conciertos Que hemos hecho Los fans que hemos conseguido Los conciertos Que podemos seleccionar todavía Como por ejemplo Pues este Un repertorio de temas imposibles Voto un repertorio De 5 canciones 25 estrellas podemos conseguir Y te pone la dificultad Endemoniada Vale Lo que puedes ganar 11.621 fans Y 3.900 dólares Por ejemplo Vale Tú lo juegas Y te sale una selección De canciones Y como veis Hay sitios A los que ni siquiera He podido ver Que ni siquiera He podido ver Mejor dicho Puesto que no he seleccionado El camino que me llevaba A estas ciudades Vale Por eso te invita A rejugarlo Está bastante bien El modo campaña Es bastante más completo Que el de Guitar Hero Live No sé deciros Cual es el mejor A mi me gusta más El de Guitar Hero Live Sinceramente Porque es algo nuevo Pero Ya os digo Que es que aquí Cuando tocas una canción Y la terminas Tienes que votarlas O sea Y además es que tienes que votar Esperar una cuenta atrás Para seleccionar la siguiente canción Es un poco extraño Sinceramente El juego está hecho Sobre todo Para la gente que juega local Si tú este juego Lo juegas con tu hermano Y lo juegas siempre así Va a ganar muchísimos enteros Sinceramente Luego tenemos La tienda de rock Tenemos la ropa Los peinados Mecaillajes e instrumentos Aquí tenemos Otra de las cosas Que ha perdido Un montón de ropas Un montón de trajes menos Un montón de todo menos Hay muy poco Sinceramente Tampoco voy a hacer énfasis En esto Pero para que veáis Que bueno Son trajes que también Están repetidos De los anteriores rock band Yo he jugado desde el 1 al 3 Al de los Beatles Al de Al de Lego He jugado a todos esos rock band Y aquí ya os comento Que ha perdido Un montonazo Ese es mi personaje Por cierto Que te lo puedes crear Que hablando De la creación de personaje Ahora he enseñado gameplay Deciros que también Se ha limitado muchísimo No te puedes hacer un tirillas Ese es el cuerpo Que te puedes hacer El único El normal No te puedes hacer el tochaco No te puedes hacer el tirillas No puedes hacer nada Es simplemente Este personaje Y punto Pierdes un montón de instrumentos Pierdes un montón De peinados y maquillajes Pierdes un montón de ropa Hay muchísima menos variedad Cosa que no entiendo Simplemente Pon todo lo que viene En el anterior Que ya lo tenías hecho Y ya está Pero por lo menos Había cantidad Total Nos vamos a gestionar grupo Podemos cambiar el nombre Y poner los sustitutos Porque podemos modificar Evidentemente A cada uno De los De los Miembros de la banda Como queramos Ese personaje es el mío Que va con la visera La guitarra de oro Y demás Porque la campaña me la pasé Y tiene un montón de pasta A ver Vamos a enseñar un poquito De gameplay ¿Vale? Para que os hagáis una idea Evidentemente La música estará apagada Pero lo que quiero Es que os hagáis una idea Como veis Aquí tengo canciones Pues que he comprado yo De Guns and Roses De Green Day Y demás Porque me apetecía tenerlas Y porque me sobraba dinero En el monedero Pero yo sinceramente Prefiero el sistema de streaming Básicamente Pero bueno Aquí por lo menos Te las quedas Y puedes jugarlas Tantas veces Te de la gana Sin tener que utilizar Ningún tipo de De token ¿Vale? Para que os hagáis una idea Voy a poner una Por ejemplo No quería esta Pero bueno Vamos a poner Do you know your enemy Y aunque vosotros No escuchéis la música Voy a quedarme un momentito callado Porque me gustaría Por lo menos Que veiséis un poquito De gameplay La jugabilidad Es exactamente la misma Del Rock Band Guitar Hero antiguo Que vosotros conocéis Simplemente Para que os hagáis una idea Gráficamente es igual Que el 3 Solamente con más resolución Nada más No ha cambiado nada Voy a caer un poquito Para que veáis el gameplay Más que nada Y así por lo menos Os hacéis una idea De lo que podéis encontrar En Guitar Hero En Rock Band 4 Me estoy confundiendo De nombre Un montón de veces No sé cómo lo haré Luego en la edición Del vídeo Pero eso que habéis visto Entre medias Es un solo Improvisado Que puedes hacer Es una de las nuevas Funcionalidades Que tiene el juego Como habéis podido comprobar Hay una serie de patrones Y una serie de tempos ¿Vale? Cuando hay muchas barritas Tienes que hacer Un tempo más rápido Cuando están más salteadas Un poquito más lento Cuando son azules Tienes que tocar Los trastes superiores Cuando son naranjas Los inferiores Y cuando está Una mezcla de colores Significa que puedes tocar Lo que te dé la gana Que vas a seguir Haciendo puntuación Tú puedes hacer el solo Como te dé la gana Pero si sigues los patrones Y el tempo correctamente Vas a subir el multiplicador Si no Puedes hacer el solo Como te dé la gana Pero no vas a conseguir puntos También es verdad Que ha habido Uno de los patrones Que no ha salido Dos de ellos Concretamente Ah bueno Y una barra recta Simplemente que tienes que pulsar Y mantener la nota Y luego hay otros Que no han aparecido Que es un montón de barritas Que eso es para que hagas tapping Simplemente Y luego uno que va haciendo Como una onda Tocando significa que tienes que hacer Una nota larga Levantar la guitarra Para que haga el efecto Como cuando acercas la guitarra A un amplificador Que ya sabéis que hace Una especie de eco Puedes desactivarlo Simplemente pulsando A la derecha la cruceta Y tocar el solo original De la canción Como comento Eso ya va A gustos de cada uno A mi sinceramente Según que canción Me gusta dejar el original O tocar lo que a mi me dé la gana Esto viene muy bien Básicamente para Esas canciones que son muy difíciles Para algunas personas Por ejemplo A mi hay canciones que yo no me las paso Porque los solos O porque la combinación de teclas Es muy rápida Y no puedo hacerla Sinceramente Y el poner este modo Lo que hace es Que tú puedas tocarlo Y tengas más probabilidades De poder pasarte Esa canción Por ejemplo Un solo de Fire and Flames La parte inicial está Toda la canción está Pero los solos Los puedes hacer a tu manera Si es verdad Que pierdo un poquito De chicha Pero mola Si tienes un sentido Del ritmo bueno Y sabes más o menos Qué teclas tocar La verdad es que los solos Suenan bastante bien Todo se ha dicho Sobre los improvisados Es la funcionalidad Digamos Nueva Que tiene este juego Y como habréis visto La jugabilidad Es exactamente La misma Tal cual No cambia nada Gráficamente es exactamente Igual que el 3 Pero con más resolución Si es verdad Que han estilizado Han hecho muy bonito La pista de música Si recordáis El rock band antiguo Era súper grande Y todo negro Con unas playas blancas Era muy feo Y muy grande Y aquí la verdad Es que lo han hecho Muy bonito Se ven las notas muy bien Y la verdad es que Se nota una mejoría Respecto Aunque ya digo Que el 2 y el 3 Eran prácticamente idénticos Sobre todo el 3 Sinceramente Si nos vamos a conseguir Más temas La tienda funciona mal Y como de hecho Lo habéis visto Desde que ha salido el juego Que ya tiene un mes Prácticamente No han sacado ningún parche Para arreglar esto A veces va A veces no va A veces estás buscando Y no puedes Tienes una lista de deseos Más tocados Los recomendados Y diferentes recomendaciones Que ellos te van haciendo Pero si tú le das a buscar Te sale el teclado arriba Y tú puedes buscar Lo que te dé la gana Voy por ejemplo A poner Queen Para que os hagáis una idea Si no se corta Antes de tiempo Vale Perfecto Y aquí tenemos Pues por ejemplo Canciones de Queen Pues por ejemplo Vale 1.49 0.79 Según lo vayas viendo Tenemos también los packs Que estarán aquí abajo O por ejemplo Queen Estralaganza 8 euros El Queen Estralaganza 11 euros Y demás Yo la verdad es que Pagar 11 euros Por una música en un juego No lo pagaría Lo pagaría más que nada Por canciones Según me apetezca Y demás A mi este sistema Me parece correcto Porque la canción La puedes tener La puedes tocar Las veces que te dé la gana Y quieras o no Pues si lo vas pagando Poquito a poco Pues a lo mejor Una canción a la semana Y demás Pues oye Por el precio de un kebabo Por el precio De cualquier cosa que te compres Tienes canciones Las tienes Las tienes para siempre Pensado así Está bien Todavía no está la opción De poder traspasar Ninguno de los discos anteriores Han prometido que estará Pero no se sabe cuándo Es decir Si tienes Rock Band 1 Rock Band 2 Rock Band 3 Pues pasar esas canciones De esos discos A este nuevo Es un gran añadido Sinceramente Poder tener todo ese tracklist También Lego Rock Band Creo que el Rock Band Green Day También era O sea que Todavía no se puede Pero han prometido Que lo harán El tema del online Han dicho que bueno No se que Yo creo que no lo van a meter Pero si lo metiesen Desde luego Para mi el juego Ganaría muchísimos puntos Y básicamente Poco puedo comentar Más de Rock Band Porque es que no hay más No hay más Es lo que habéis visto Es bastante más carente De opciones Y de posibilidades Que los anteriores Y la pérdida del online Para mi es injustificada O sea Este juego es para jugarlo online O para jugarlo cuando te apetezca a ti Pero hombre Ponelo online Para mi es la función estrella Es por lo que yo me compro Rock Band Y os digo Que si yo lo hubiese sabido Ni me lo hubiese comprado ¿Eso lo convierte en un mal juego? En absoluto Es muy buen juego Tiene el añadido de los extras Solo de guitarras Que por cierto Esto no lo he enseñado Ahora que lo pienso Puedes poner el modo solista interminable Esto significa Que sale una canción De las que tú quieras Del tracklist Y tú simplemente vas a ser La guitarra solista Durante toda la canción No vas a tener Ningún tipo de 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 Están gritando ahí en la calle No tienes ningún tipo de De parámetro Solo para que el juego Te dicte Sino que tú puedes hacer Solo como te dé la gana Durante toda la canción Está bien Es simplemente para relajarte Y poder experimentar un poquito Y tenemos luego los tutoriales Y poca cosita más Chicos Yo Sinceramente Bajo mi punto de vista Y lo que habéis podido ver Ambos juegos Son muy buenos Simplemente Se basa en que Si quieres tener la opción De tocar De comprar las canciones Y quedártelas Con la promesa De que luego podrás pasar Las canciones De los anteriores juegos Eso sí De la misma familia Es decir Play 3 a Play 4 Xbox 360 Xbox One Nunca entrelazado No se puede hacer eso La guitarra A nivel de construcción A nivel de teclas A nivel de púa Sobre todo Sobre todo Esta guitarra Está muchísimo mejor construida Muchísimo Ya os visteis En el episodio En el vídeo De Guitar Hero Live La guitarra Con el uso Sinceramente No es que se desgaste Es que Este una calidad Peor Y se nota Esta guitarra Está muchísimo mejor construida Es muchísimo más cómoda Y está mejor hecha Y la sensación Al tocarla Es más premium Sinceramente La de Rock Band La de Guitar Hero Live Chirría muchísimo Se oxida Como os ha pasado En todas las guitarras De Guitar Hero Que hace Se acaba chirriando A veces No se atasca Pero te da esa sensación Como también me ha pasado A mi en el 5 En el World Tour Y demás Me ha pasado en todas las guitarras Y es algo que Ni siquiera lo han mejorado Esta guitarra Es muchísimo mejor Que la de los anteriores Rock Band Pero muchísimo Pero ya os digo No puedes jugar con tu guitarra Pro si la tienes No puedes jugar con el teclado No hay batería pro No hay modo online Hay muchísimo Hay muy poca personalización De personaje Lo que si es verdad Es que lo de los solos Mola muchísimo Sinceramente El modo campaña Está mejorado La verdad Y tienes un mayor número De canciones disponibles Pero la gran mayoría Son desconocidas Para muchísima gente Pero son buenas La verdad La gran inmensa mayoría Son muy buenas A pesar de no conocerlas ¿Con qué juego me quedaría yo? Sinceramente Me quedaría con Guitar Hero Live Me parece un mejor juego Más completo Con más opciones Guitar Hero TV Es la leche El modo campaña Está renovado Ya os comenté Que bueno A mí ni me va Ni me viene Pero la verdad Es que está chulo Es algo nuevo La guitarra Es de una peor construcción La verdad Es que es bastante Más plasticosa Pero la jugabilidad Nueva que tiene Mola muchísimo También hay una cosa Que es importante En Guitar Hero Live No puedes perder nunca Nunca vas a perder una canción Siempre la vas a poder terminar Hasta el final Aquí A pesar de que Puedes poner el modo sin fallos Si es verdad Que si fallas Has fallado Tal cual Tienes que realizar la canción O continuarla con el modo sin fallos Sinceramente Mi recomendación Como guitarra Esta es la mejor Pero como juego Es mucho Mucho mejor Pero mucho mejor Guitar Hero Live Sinceramente Más divertido Con muchas más opciones Como habéis podido comprobar Pero eso ya es decisión vuestra Y para eso Me gustaría chicos Que lo dejaseis en los comentarios Que os ha parecido Que os ha parecido el análisis Que os ha parecido los dos juegos Y con cual os quedaríais Un saludito chicos Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima Espero que hayáis disfrutado De estos vídeos De Guitar Hero Live Versus Rock Band 4 Un saludito chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao